Somos solo luz, los cobardes que no encuentran la manera Los idiotas que no saben cómo hacer Una vida con la vida que les queda No hicimos bien, casi nos ahogamos Sin saber qué hacer Nosotros nos abrazamos sin tenernos fe Sin tenerlo nada claro Hay un lodo y humedad por encima de todo Y una foto con cara de bojos Y el recorre al dolor del amor que no acaba del todo Hay nada La presión contra el pecho y las alas Tu mirada entre tantas miradas La razón de que no se cruzara de solo un misterio Que no vale nada Somos solo luz Personajes que abandonan la espera Y el cuento que ha vuelto a ocurrir No nos quedan ya finales de inocencia No hicimos bien, casi nos ahogamos Y no sabe perder fe, los dos nos abrazamos sin tenernos fe, sin tenerlo nada claro. No hicimos bien y casi nos ahogamos sin saber qué hacer, los dos nos abrazamos sin tenernos fe, sin tenerlo nada claro. Hay lodo y un abrazo con encima de todo, y una foto con cara de dos, y el rencor al color del amor que no acaba del todo. Hay nada, la presión contra el pecho y las alas, tu mirada entre tantas miradas, la razón de que no se cruzaran es solo un misterio, que no vale nada. Los cobardes que no encuentran la manera, los idiotas que no saben cómo hacer. Una vida, con la vida, ¿qué quieres quedar?